Noticias de Bolivia de hoy. Diputado dice que el MAS evaluará la expulsión de Luis Arce del partido. En el movimiento al socialismo habrá expulsiones y evaluaciones de quienes podrían dejar de formar parte de las filas del partido de gobierno por no acatar decisiones políticas de parte de la dirección nacional. Incluso hasta el presidente Luis Arce se encuentra en la mira. El diputado Héctor Arce, del ALAE Vista, señaló que la dirección nacional del MAS será la instancia que evalúe una posible expulsión del presidente Arce Catacora. En el MAS tiene que haber disciplina, tiene que haber respeto. Tenemos que acatar decisiones políticas que se tomen a nivel superior, porque si no, seremos un taxi partido como los de la oposición, acotó el diputado Arce. Ante las declaraciones de Héctor Arce, otro diputado del movimiento al socialismo, Juan José Jauregui, respondió indicando que se tratan de aseveraciones cómicas. Es otra declaración cómica y circense de nuestro colega Arce. No nos extraña ese tipo de aseveraciones de quienes creen que son propietarios del movimiento al socialismo, sostuvo Jauregui. Agregó que las declaraciones de su colega solo contribuyen a que se busque el alejamiento de algunos compañeros que están coadyuvando a la gestión de gobierno de nuestro presidente Luis Arce. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Mañana a las 8.30 de la mañana se va a desarrollar la audiencia de apelación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Gamacho. El abogado de la demandante, Lidia Pati, espera que se amplíe la detención preventiva de cuatro a seis meses. Vamos a pedir que se pueda ampliar el término de seis meses. Abogado del exdiputado Lidia Pati pedirá en audiencia de apelación se extienda de cuatro a seis meses la detención del gobernador, Luis Fernando Gamacho. Vamos a ir a fundamentar agravios en relación al tiempo de la aprobación de libertad, es decir, para el 1522 la medida extrema de cuatro meses a los intereses de llegar a la verdad material de los hechos y teniendo en cuenta que el caso muy complejo es muy poco este tiempo. Asegura que existen testigos y pruebas que se necesitan analizar antes de ir a juicio oral. Hemos asumido conocimiento de tal extremo, mi cliente está adhiriendo a esta ampliación, a los efectos que corresponde a esta ampliación de estos dos delitos teniendo en cuenta que se han denotado transferencias de dinero de un particular a un servidor público. Asegura que aún falta investigar al general Jorge Terceros y su negativa a apoyar la salida del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. El general Terceros ha tenido un comportamiento muy suficiente el 10 de noviembre de 2019, cada vez que el juez se ha negado a que el expresidente Evo Morales pueda abordar el avión presidencial en la fuerza aérea. Para la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho corresponde la libertad, tomando en cuenta la falta de elementos probatorios para su detención preventiva en Chonchocoro. Si así fuera, si se hubiera aplicado la ley desde el inicio, el gobernador no estuviera detenido y lo que vamos a pedir es esa reparación, que él pueda defenderse en libertad pura y simple porque es lo que corresponde. En esta jornada, parlamentarios de oposición intentaron visitar al gobernador de Santa Cruz en la cárcel de Chonchocoro. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Es lamentable de que el Estado sea que esté dictando hora y fecha de la parte jurídica. Notamos de que el ministro del Castillo es que da fecha y hora, siendo de que la justicia no tiene la primicia de dar la fecha para poder establecer la libertad de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Vamos a hablar a continuación de las discrepancias al interior del movimiento al socialismo que son cada vez más recurrentes. Esta vez la discusión está relacionada a la expulsión de seis parlamentarios del MAS. Estamos vulnerando derechos. No corresponde que en un ampliado se hagan este tipo de expulsiones porque estamos creando realmente la división en nuestro proceso de cambio. Continúan los conflictos al interior del MAS por la expulsión de seis diputados, quienes sostienen que la determinación es ilegal. Al respecto, el diputado Héctor Arce dice que no hay marcha atrás. La expulsión de los seis colegas diputados del magno ampliado en la ciudad de Cochabamba es legítima. Lloren, chillen, zapateen, se devuelquen. Están expulsados. Estos colegas diputados denominados renovadores cumplen al pie de la letra el pedido que hace la derecha. Los consideran traidores. En total serían 12 asambleístas expulsados del MAS a nivel nacional. Sé que en Oruro se ha expulsado, sé que en Potosí se ha expulsado, ahora se ha expulsado en Cochabamba y los otros departamentos evaluarán, analizarán. Estas expulsiones no tienen en absoluto el objetivo de generar inestabilidad dentro de nuestra organización política. Los principales acusados son los asambleístas que aprobaron la ley del censo. El Comité Cívico Pro Santa Cruz ha lanzado oficialmente y públicamente la convocatoria para las elecciones de este comité. Uno de los primeros postulantes es el dirigente del Movimiento al Socialismo, Reinaldo Ezequiel. Y mandarle un mensaje a todos los del Comité Cívico que en las próximas elecciones del Comité Cívico, Reinaldo Ezequiel se va a presentar. Si es verdad que quieren representación orgánica y legal en la ciudad de Santa Cruz, que sea con la participación de todos los ciudadanos. Que no solamente estén ahí las logias cruceñas, sino que participe todo el pueblo cruceño. Los hermanos gremiales, los hermanos transportistas, las juntas vecinales, todos tienen que participar de la nueva elección del presidente del Comité Cívico. Y nosotros nos vamos a presentar. Esperemos que no nos discriminen, esperemos que no nos hagan a un lado por el simplemente hecho de querer representar a nuestro pueblo de Santa Cruz. Y escuchemos, ¿qué le respondieron los cívicos? El señor Ezequiel, creo que muy pocas veces habla de forma con seriedad. Entonces yo creo que es un show más que presenta una candidatura, una posible candidatura al Comité Pro Santa Cruz en la ciudad de La Paz, donde la institucionalidad paseña no vota en Santa Cruz. A mí me parece más que es un show. Yo pocas veces he visto hablar cosas coherentes y no creo que esta sea una de esas. Es una institución democrática y aquí puede presentarse a elecciones quien crea que cumple los requisitos. Y en ese sentido, si el señor Ezequiel cumple los requisitos o cree que los cumple, o no sé si los conoce, puede apersonarse al Comité para recabarlo y hacer toda la gestión que corresponda para poder presentarse. Será la institucionalidad cruceña con el voto en democracia la que le diga si lo acepta o no lo acepta. Esta institución es eso, democracia. ¿Lo podrían aceptar teniendo en cuenta de que uno de los requisitos es no tener lineamiento político? Por eso le digo, si cumple los requisitos puede presentarse. Si no lo cumple, seguramente la Junta Electoral aplicará el estatuto y rechazará su candidatura. Aquí nos regimos en base al requisito y al cumplimiento de lo mismo. Con asambleístas expulsados y una fractura al interior del movimiento al socialismo, habría ingobernabilidad para Arce. Escuchemos las repercusiones de oficialismo y oposición. Habría ingobernabilidad para el presidente Arce con su propia bancada fracturada. El presidente de la Cámara de Diputados convoca a la unidad en su partido tras la determinación de expulsar las seis asambleístas. A todos los miembros del MAS y PSP, a los dueños del instrumento que son los sectores sociales, no son personas, son los sectores sociales de Bolivia, a que trabajemos unidos. Tenemos la responsabilidad ante el pueblo boliviano de no profundizar esas pequeñas fricciones que existen y entre todo trabajar por la unidad. No es el momento de estar peleándonos, no es oportuno andar expulsando diputados o militantes. Para el diputado de Arce, que también pertenece al movimiento al socialismo, las expulsiones son tratadas a nivel departamental y nacional. Todo militante del MAS, sea o no sea servidor público, está sujeto a estas evaluaciones. Y si corresponde, pues las expulsiones van a seguir y van a continuar. Es la única forma de poner orden, disciplina, lealtad y respeto en nuestra organización política. Hasta el momento se habría expulsado a doce asambleístas del MAS. Noticias de Bolivia de hoy.